Hola que tal parceros del canal mi nombre es Edwin Leighton y hoy estoy muy contento porque les voy a mostrar lo que compré con las ganancias del canal las ganancias totales del canal, vamos con el video Bueno muchachos y como les iba contando mi canal lleva dos años produciendo ganancias dos años que yo he ahorrado, he metido en un cochinito para poder comprarme lo que les voy a mostrar ahorita entonces estoy muy contento, esto es algo que estaba esperando, por fin lo pude comprar y quiero compartirlo con ustedes y detrás de este video está lo que me convirtió Bueno parceros y esta es la bebé que me compré, es la Hero Thriller 200 llevo con ella exactamente 8 días, exactamente recorridos 500 kilómetros, 424 bueno vamos a prenderla a ver como suena son 8 millones de pesos que me valió con todo y papeles, prácticamente los dos años que llevo con el canal lo que me ha generado el canal, lo empecé a meter digamos así en un cochinito, empecé a ahorrar esta plata y le puse algo más y con eso me pude comprarlo bueno antes de terminar el video quería darles gracias porque gracias a ustedes que reproducen mis videos no tengo muchos seguidores pero gracias a ustedes fue que me pude comprar esta bebé, fue que pude comprar esta motico que la quería ya hace harto entonces muchas gracias, espero que me sigan apoyando en mi canal, se va a venir nuevo contenido y espero que me apoyen bueno parceros si este ha sido el video del día les quería mostrar que fue lo que me compré con las ganancias del canal, en que las invertí espero se suscriban, denle like, comenten, un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima